¡Oh! Hace un año estábamos arrancando la gira y festejando esta nueva... Vivir esta experiencia sin materia una vez más, con mucho contacto con la gente, con muchas experiencias. Ha sido un año muy bonito, un año de mucha gente trabajando muy bien con nosotros, un equipo que se ha emocionado junto con nosotros para darle a la dimensión que creemos todos que debería de tener. Y sobre todo, muy agradecidos con la gente que está ahí todavía, que nos recibes, donde vamos, que nos da un montón de amor. Sentíamos que la gente quería esto, quería vivir esta experiencia con nosotros de vuelta. Había toda una generación de chavos que nunca nos habían visto en vivo y toda la gente que nos acompañó originalmente desde el año 2000-2001. Entonces había mucha, mucha gente que tal vez había querido que pasara esto, que pudiéramos vivir la experiencia sin materia una vez más. Lo mejor está por venir, porque con la salida de esta primera fila creo que estamos entregando, tal vez lo mejor que hemos hecho en nuestra vida. Tenemos un par de canciones inéditas que nos tienen muy emocionados, que pasaría, y la otra se llama Dios. Entonces, sumadas a todas las canciones del EP, ya es un buen bloque de canciones nuevas que la gente puede sentir como actuales, como en la nueva etapa de lo que hemos hecho. Y la verdad que eso es un poquito más emocionado, yo creo que muchísimo por esta sensación musical. ¡Gavionta de oro para Silvantero! Silvantero Silvantero regresa después de 11 años a Leyes Armand, nuestra última vez fue en el 2006. Y ahora poder regresar, como Silvantero va a ser muy emotivo, muy emotivo, recordando lo increíble que fue. Y más allá de antorchas o gaviotas es el toco de esa gente que es... Y el lugar físicamente donde está localizado tiene energías muy particulares. Sin duda uno de los momentos marinos que uno puede vivir. Sinceramente es un encore Por eso le pusimos así al disco Y también por eso se va a llamar así la gira en general Encore Tour Porque Seguimos sintiendo Estas ganas de la gente de ver un poco más Y seguimos teniendo Nosotras ganas de ver un poco más Una gira grande con todos los músicos Fue espectacular Pero creo que la gira encore A pesar de que es una gira acústica Tiene más profundidad artística Inclusive entonces nos vamos Creo con una profundidad artística aún mayor Con la gente Y eso me encanta Es lo que vamos a usar Y eso me encanta Y eso me encanta Y eso me encanta Y eso me encanta Pues ¡Suscríbete al canal!